La Kotlin Conf nos ha traído un montón de novedades y en este vídeo te quiero hacer un resumen para que luego podamos ir profundizando en cada uno de estos temas en vídeos posteriores. Así que lo primero que te voy a decir hoy es que si quieres que profundice en alguno de estos temas, déjamelo en los comentarios y haremos nuevos vídeos sobre ello. La Kotlin Conf de 2023, este año, se ha producido en Ámsterdam. Un día de talleres y dos de conferencias que nos han traído muchísimas novedades. La primera de ellas y quizá la más sonada es que ya tenemos a la vista Kotlin 2.0. Si te fijas, desde el lanzamiento de Kotlin en 2016 nos hemos mantenido con la versión 1 de Kotlin. Esto es porque no ha habido grandes cambios disruptivos que hayan hecho que tenga sentido subir a una versión superior. Pero este momento ya se acerca y con la presentación del nuevo compilador K2, que actualmente está en preview, también llegará la versión 2.0 de Kotlin. Este nuevo compilador promete ser hasta dos veces más rápido que el compilador actual y, por tanto, los tiempos de compilación se pueden reducir drásticamente. Kotlin ha querido utilizar este hito para lanzar la versión 2.0. Actualmente estamos en la versión 1.8 de Kotlin. La siguiente será la 1.9, pero ya no habrá 1.10, sino que le sucederá Kotlin 2.0. Aún nos faltan unos cuantos meses para ver esto y, además, Kotlin 2.0 promete no ser disruptivo. El equipo de Kotlin está trabajando para que sea una transición muy natural y muy sencilla y, por tanto, la única actualización grande que van a lanzar el día de la release de 2.0 va a ser esta nueva versión del compilador. Esto no quiere decir que el lenguaje no vaya a tener novedades, sino que simplemente no van a salir nada más que se lance la nueva versión. De hecho, en el lenguaje vamos a tener novedades muy interesantes que voy a dejar para otro vídeo porque no podríamos abarcarlas todas aquí. Nos trajeron también nuevos datos sobre la utilización del lenguaje y se presentaron números tan interesantes como que actualmente el 66% de los usuarios de Kotlin son desarrolladores Android, pero a día de hoy también estamos empezando a ver penetración en otros sectores. Por ejemplo, a nivel de desarrollo backend, ya tenemos un 20% de esos programadores de Kotlin que están utilizando backend y un 14% que lo aplican a otras tecnologías. Como seguramente ya sabrás y, además, vamos a ahondar más adelante en este vídeo, Kotlin puede ser utilizado en múltiples tecnologías, más allá de la máquina virtual de Java. Y por eso existen muchas otras situaciones en las que se puede utilizar este lenguaje. Otro punto relevante que muestra cuál está siendo la evolución de Kotlin es que a día de hoy ya hay más de un millón de repositorios en GitHub que utilizan Kotlin. Este crecimiento, que uno podría pensar que cuando todos los desarrolladores de Android estuvieran ya migrados a Kotlin se detendría un poco, no hace más que crecer año a año de una forma considerable. Y eso hace ver que el lenguaje cada día tiene más adopción y que esa adopción está lejos de detenerse. Por otro lado, Google también quiso traernos sus novedades relacionadas con Kotlin. La primera de ellas es que a día de hoy el 95% de las 1.000 aplicaciones más utilizadas en la Play Store ya están utilizando Kotlin. Y que de estas 1.000 aplicaciones, el 23% están utilizando Jetpack Compose. Jetpack Compose es muy relevante dentro de todo el ecosistema de Kotlin y en un próximo punto veremos por qué. Pero el ver esta penetración en una tecnología que tiene poco más de un año, la verdad que es muy importante y muy a tener en cuenta. Así que desarrollador, desarrolladora Android, si todavía no has empezado con Compose, te animo a que lo hagas hoy mismo porque ya no es el futuro sino el presente del desarrollo Android. Te dejo en el primer comentario en la descripción un enlace donde puedes acceder a una masterclass para empezar con todo esto. Y esto ya lo anticipaba en el vídeo de la semana pasada, pero a partir de Android Studio Giraffe, el lenguaje por defecto que utilizaremos en Gradle es Kotlin DSL. Esto significa que cuando creemos un proyecto desde cero, en vez de crear los scripts de Gradle en Groovy, los creará directamente en Kotlin DSL. Y por tanto, es un buen momento para empezar a entender cuáles son las diferencias y cómo hacer esta migración. Y hablando de versiones de Android Studio, también se presentó la versión estable de Android Studio Flamingo. La versión estable ya deja de ser Electric Eel. Ya hemos llegado a esta nueva versión, que utiliza a su vez una nueva versión de IntelliJ, y que trae como principal motivación la promoción de Jetpack Compose como el sistema principal para el desarrollo de interfaces en Android. Ahora, cada vez que creemos un nuevo proyecto, la plantilla seleccionada por defecto será la de Jetpack Compose con Material 3, a diferencia de Electric Eel, que utilizaba las vistas clásicas con Material 2. Google también nos comentó que está haciendo sus primeros pinitos con Kotlin Multiplatform y está trabajando para crear aplicaciones para la suite de Google Workspace, que incluye Gmail, Google Calendar, Google Drive o Google Meet, entre muchas otras, tenga aplicaciones que estén desarrolladas con tecnología multiplatform, donde el core de las aplicaciones esté compartido y luego cada uno de los clientes se pueda desarrollar con la tecnología que sea necesaria. Además, también dijeron que el 45% de sus ingenieros usan Kotlin. A mí me parece una barbaridad, así que no sé de dónde han sacado estos números, pero es lo que dijeron en la sesión. Y que además tienen ya más de 15 millones de líneas escritas en Kotlin. Google nos trajo estas novedades, pero es que aún hubo mucho más. Otra de las noticias más sonadas fue que la Kotlin Foundation, que es una fundación que se creó en 2017 entre JetBrains y Google para que Kotlin no quedara solo bajo el control de JetBrains, a partir de ahora crece en número de integrantes. Y no son uno ni dos, sino tres nuevos integrantes los que se unen a la Kotlin Foundation. El principal de ellos, y seguro que el que más te sonará, es Gradle. Pero también se incluye TouchLab, una empresa dedicada 100% a Kotlin Multiplatform, y Shopify, que puede que la conozcas porque es uno de los sistemas más utilizados para crear tiendas online. Y el caso de Gradle es relevante porque tras este anuncio, la propia Gradle anunció que a partir de ahora Kotlin DSL será el lenguaje seleccionado por defecto para nuevos proyectos. Es decir, que Kotlin DSL sustituye a Groovy como el lenguaje recomendado para crear los scripts en Gradle. Esto tentativamente hará que el número de personas que conozcan Kotlin y empiece a utilizarlo crezca también de forma muy grande. El tener a tantas empresas de renombre detrás de Kotlin, lejos de ser un problema, ayuda muchísimo porque le van a dar mucha atracción e incluso a aportar dinero. También se anunció ayer que se van a dar becas para las personas que estén trabajando en Kotlin, creando sus propios proyectos, pueden optar a una de estas becas para hacer crecer su proyecto. Pero claro, a día de hoy no podemos hablar de Kotlin sin hablar de Multiplatform. Es la parte a la que más tiempo están dedicando últimamente y hubo unas cuantas novedades al respecto. Por si no lo conoces, Kotlin Multiplatform es un sistema que permite crear aplicaciones cross-platform, es decir, aplicaciones que con un único código se puedan ejecutar en distintos entornos de desarrollo. Pero ¿qué diferencia esta tecnología con otras tecnologías cross-platform? Básicamente que dejan en nuestra mano la decisión en qué partes van a ser cross-platform y qué partes vamos a implementar de forma nativa. Podemos ir a situaciones en las que todo el código se ha compartido, luego veremos cómo, o podríamos, por ejemplo, imagínate un caso típico de una aplicación Android y iOS, podríamos crear la parte front-end, la parte de UI, en cada una de sus plataformas nativas y luego compartir la lógica de aplicación, lógica de negocio. El punto donde separamos la parte cross-platform de la parte nativa queda totalmente en nuestras manos. Y eso lo hace mucho más versátil que otras tecnologías cross-platform. Uno de los anuncios que hicieron es que para 2024 quieren tener todo multi-platform estable. A día de hoy ya hay algunas partes que son estables, otras que están en beta. Y el objetivo para el año que viene es tener todo el ecosistema estable para ya así animar a más y más gente a empezar a usar Colding Multiplatform. Y muy enfocado en esta parte de Colding Multiplatform, también hablaron de cómo hacer la multiplataforma, pero a nivel de front-end, a nivel de UI. Y para ello, como os anticipaba antes, Jetpack Compose cobra una importancia vital. Por supuesto, ya sabrás que tienes Jetpack Compose para desarrollar aplicaciones Android, pero a día de hoy también tenemos Compose Desktop en su versión ya estable, con la que podemos crear aplicaciones de escritorio totalmente programadas con Jetpack Compose. Pero esto no queda aquí. En la Keynote nos anunciaron que Compose para iOS pasa de estado experimental, es decir, un estado en el que están probándola y todavía no tienen decidido si van a seguir adelante con ella, a un estado alfa. Esto quiere decir que el desarrollo de Compose para iOS sigue adelante y que en próximos meses, o puede que incluso años, lleguemos a una versión estable que nos permita crear aplicaciones de iOS utilizando Compose. Además, también presentaron Compose para web. Compose para web ya existe, lo que pasa que existe una versión que es muy diferente del Compose al que estamos acostumbrados. En Compose para web han aprovechado el runtime y el compilador de Compose, pero toda la parte de UI la han reescrito totalmente para que sea una especie de DSL que simula HTML. Por tanto, cuando creamos Composeables, son Composeables que representan un elemento de HTML y en ningún caso se parece al Compose que estamos acostumbrados para Android o para Wave. Esto va a cambiar con esta nueva versión de Compose para web, donde van a utilizar por debajo los componentes de WebAssembly, una tecnología desarrollada por Mozilla y que nos da componentes web, con lo que son más fáciles de trabajar. Jetpack Compose lo que va a hacer es utilizar estos componentes de WebAssembly para renderizar la UI. Esta nueva versión está en experimental y, por tanto, hasta que no llegue a un estado alfa, podrían echarse atrás y no seguir implementándola. Pero es una gran novedad que demuestra el camino que sigue JetBrains para darnos todas las posibilidades para desarrollar la UI de las aplicaciones utilizando Jetpack Compose. Así que, como ves, son muchas las novedades que se han presentado en la Colding Conf. En próximos vídeos iremos ahondando sobre cada una de ellas. Si tienes especial interés por alguna, déjamelo en los comentarios para priorizar esos vídeos. Y si te gusta este tipo de contenido de actualidad, dale un like, suscríbete, haz clic en la campanita porque todo eso ayuda al canal a seguir creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un abrazo!